Vamos a ver esas declaraciones porque no ha habido un plan adicional sanitario para librarnos del coronavirus, no ha habido un plan adicional económico para salvar nuestros empleos, nuestras empresas, no ha habido un plan por parte del gobierno central para evitar que nuestros niños se contagien al llegar a los colegios. Aquí cada comunidad va a su aire, unas lo hacen mejor, otras peor, pero la señora Isabel Celá se ha lavado las manos. Bueno, nos ha dado un consejo, que vayamos en bicicleta a los colegios. Maravilloso, por lo visto en bicicleta te libras del coronavirus, no sé si en triciclo te libras de todos los males. Pero bueno, eso se lo dejo a la señora Isabel Celá. Vamos a ir viendo esas declaraciones de cómo se quitan las responsabilidades y nos las echan a todos, a las comunidades autónomas o a los particulares. Pedro Sánchez. Yo no voy a entrar en ninguna cuestión que tenga que ver con una lucha partidista en contra de un enemigo común, que es el que tenemos. Si el doctor Simón trasladó ese mensaje ayer desde el Ministerio de Sanidad en su rueda de prensa diaria, yo creo que lo que estamos trasladando es que nos preocupa el estado de la salud pública y de la evolución de la epidemia en Madrid. Aludí al mensaje del doctor Simón, por cierto, a este señor, no me extraña que él confunda a los doctorados, porque el suyo no existe y se lo hizo de encargo a una persona que copió a su vez informes del Ministerio de Industria. Una cosa maravillosa, por eso le debe llamar doctor Simón a Fernando Simón, que no es doctor. Se le llama doctor por el tema de que a los médicos se les llama doctores. Pero este señor no tiene un doctorado, este señor no ha investigado nada, como se puede ver. A la prueba o a los hechos me remito. Pero vamos a ver a qué palabra se alude de Fernando Simón. A ver si a ustedes les parecen agresivas contra Madrid o no. Una gran parte de los diagnósticos y de las defunciones se deben fundamentalmente a una sola comunidad autónoma, a la Comunidad de Madrid, pero eso no quita para que otras comunidades no tengan también algunos incrementos, como se observa, por ejemplo, el número de fallecidos que se ha incrementado en Andalucía en los últimos días. Y luego algunas comunidades que pueden tener algún retraso en la notificación de estos fallecidos, aunque lo cierto es que las cifras del día a día no van a llegar a estos niveles de estas comunidades autónomas. Madrid, ¿verdad? El único problema nuestro es Madrid. Tenía que salir Emiliano García Paje, presidente de Castilla-La Mancha, para terminar de bordarlo. Por cierto, les doy un pequeño detalle. Van a escuchar la frase. Piensen luego en una noticia que publicábamos el otro día en OK Diario. Este señor se ha gastado 3 millones de euros en captar turistas madrileños y llevárselos a Castilla-La Mancha. Escúchenle. En el 80% de los casos que nos han llegado, vinieron todos de la bomba radioactiva vírica que se plantó en Madrid. Y entonces la lleva usted, ¿no? Usted pagó para llevarla. Yo, Jesús Ángel, yo no sé muy bien de dónde han salido. Abogado. Abogado.